Hoy vamos a hablar de cómo afrontar el celo de nuestro perro o gato. Lo primero que debemos saber es que esto es totalmente natural en nuestra mascota. Entonces, en la mayor parte de los casos, no debemos adoptar ningún comportamiento anormal. Si bien es cierto que podemos notar algún cambio en nuestra mascota, como por ejemplo que esté más pesado o que nos reclame más atenciones, sí que podemos ayudarla de algunas maneras. Como por ejemplo, precisamente eso, prestar un poco más de atención, podemos intentar distraer con juegos, podemos también acariciar o masajear la zona abdominal, que eso seguro que les encanta. Y a la hora de comer, por ejemplo, si se muestra inapetente, podemos optar por darle un pequeño capricho, que sería mezclar bien lata o alguna comida que le guste mucho con su comida habitual. No obstante, la mejor recomendación o el mayor consejo que os podemos dar es que castréis a vuestros animales si no los pensáis cruzar. Esto es muy importante, tanto para la salud del animal como para evitarnos esas molestias del celo en casa, que pueda manchar o etc. Un dato bastante importante a saber para que tengáis en cuenta es que, por ejemplo, en países donde las castraciones se hacen a edades muy muy tempranas, prácticamente no existen tumores mamarios ni problemas de salud relacionados con esto a lo largo de la vida de nuestra mascota. De todas formas, como siempre os decimos, para cualquier duda o aclaración, el que mejor os puede explicar es su veterinario habitual, así que ya sabéis, preguntad. Bueno, pues como ya hemos comentado, hasta que llegue ese momento de la castración, que la haréis, dadle muchos mimos a vuestra mascota. Y recordad, para seguir viendo vídeos como este, suscribiros a nuestro canal o seguidnos en Facebook. ¡Hasta luego!